Feliciano Castro, presidente de la comisión, en este caso de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Feliciano, qué gusto saludarte nuevamente, muy buenos días. Igualmente, buenos días. ¿Ya listo para el domingo? Todo está listo. La sesión para la toma de protesta del gobernador Rubén Rochamoya, todo está listo. Eso es. Se hicieron pruebas antidoping, perdón, antidoping, deberían de hacerse también, pruebas COVID ayer, ¿sí? Sí. ¿Qué resultados tenemos de esas pruebas? Afortunadamente, todos los diputados y diputadas resultamos negativos de las pruebas COVID realizadas el día de ayer por la mañana. Fueron 37 pruebas las que nos hicimos, todos negativos. Entonces, nada más dos casos los que se confirmaron. Exactamente. Es una buena noticia. ¿Sólo a los diputados y diputadas se les hicieron pruebas o también al personal del Congreso? También a una de las áreas de trabajadores, los que están en una interacción permanente con los diputados y diputadas. El día de ayer también se le practicaron pruebas. Hasta ayer en la tarde, ya noche, se dio el resultado de los diputados. Esperemos que hoy tengamos el resto. ¿Se mantiene entonces firme la propuesta que se aprobó de hacer una ceremonia presencial con público, con invitados en el Congreso? Sí. El próximo domingo, 31 de octubre, a las 11 de la mañana, se instala la sesión del Congreso para la toma de protesta de Rubén Rocha Moya. Va a ser presencial. Vamos a estar a una capacidad del 50% del auditorio del Pleno. Van a ser en total 388 personas. Todo ya está previsto, ya está definido el programa, es decir, el orden del día para sacar a todo el proceso. Sí. El orden del día, pues, digamos, lo ya conocido. Se instala la sesión a través de un previo pase de lista. Luego, después de esto, se nombra la comisión que va a salir a recibir, a introducir el recinto, a gobernador saliente, Quirino Dascopel, al gobernador entrante, al representante del Poder Judicial, a la representante del presidente López Obrador. Todos estamos listos ya para sacarlo adelante. En esta sesión del Congreso de toma de protesta del gobernador constitucional, está previsto un mensaje, ¿verdad, el gobernador? Sí. Eso es. Dentro del programa está previsto una intervención de María Luisa Alcalde, que es la secretaria de Trabajo, que viene en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cierra el gobernador Rubén Rocha Moya, después de haber protestado en el seno del propio Congreso. ¿Y ahí ya concluye la sesión? Con el mensaje del gobernador, inmediatamente después salen ellos, la comisión los orienta para salir del pleno e inmediatamente se clausura. ¿Habrá salutación, como se acostumbra, la pasarela, después de ahí mismo en la tribuna del Congreso, después del mensaje? No está previsto. Eso es. Creo que la pandemia. Pregunto por el tema de la pandemia. La pandemia nos obliga a guiarnos de manera muy clara, muy irrestricta, de acuerdo al protocolo que impone el COVID. Entonces no habrá pasarela, vamos, salutación. No, y en todo caso, pues en estos casos vale la pena reiterar la invitación a todo mundo a que acatemos las disposiciones que la pandemia nos impone. Sí, porque en tiempos normales, en la normalidad, digamos, se termina el gobernador, lo hemos visto ya, pues tú has sido diputado ya en otra ocasión, y lo que pasa es que termina el mensaje, se cierra la sesión, y ahí en el Congreso empieza la gente a pasar a saludar, y el gobernador saluda, saluda, y el abrazo, y esto no. Pues tenemos previsto que no. O sea, él puede salir y saludar a quien quiera. Sí, porque incluso está previsto en esos términos, que después de que él emite su mensaje, ellos ya salen de la sesión, inmediatamente se clausura, reitero, esa es la disposición que nosotros en el Congreso tomamos, y reitero también la invitación una vez más a que respetemos las disposiciones que supone esta pandemia. Entonces, con todos los protocolos sanitarios, el Congreso, son accesos y todo eso, ¿no? Todo, todo está previsto. ¿Cuánto tiempo se espera que dure este evento desde que se instale la sesión? Máximo hora y media. Máximo hora y media. Es que depende del mensaje, ¿no? Sí. De los mensajes, la representante del presidente. Sí, porque está previsto que la representante del presidente máximo sean 10 minutos, minutos, la del gobernador, no tenemos una definición, es tiempo que él habrá de definir, pero yo creo que estará más o menos alrededor de unos 20 minutos. ¿No está previsto ninguna intervención de diputados? No. La que solamente el presidente de la mesa directiva, el diputado Génebo Jórquez, es el que conduce y toma la protesta. Eso es, bueno, está muy claro. Bien, ahora, por otro lado, pues vemos que está trabajando muy rápido el Congreso, ya quedó aprobada la creación de la Secretaría de la Mujer, los ajustes que tuvieron que hacer a la Constitución de Sinaloa para el gabinete del gobernador, porque hubo algunas fusiones de secretarías y todo esto, ¿qué fue lo que se modificó? Sí. Hicimos reformas prácticamente a 10 leyes en distintos ámbitos que tiene que ver, por ejemplo, para citar algunas, para la creación de la Secretaría de la Mujer, se reformaron diversas leyes que tienen que ver con el Instituto de las Mujeres, que desaparece, ¿no? Sus funciones serán asumidas por la Secretaría de la Mujer. Tuvo que reformarse la ley de la Administración Pública del Estado, diversas disposiciones legales para efecto de que la Secretaría de la Mujer pueda ya entrar en vigor a partir de que el gobernador haga su toma de protesta y su toma de posesión. ¿No implicó esto una reforma constitucional? No. No era necesario. No, solo son leyes reglamentarias. ¿También quedó definido esto de las fusiones de secretarías o eso lo puede hacer el Ejecutivo sin...? El Ejecutivo le corresponde hacerlo sin necesidad de pasar por procesos de reforma. Eso es, perfecto. Bien, pues todo está listo entonces para el domingo. El llamado es a respetar los protocolos sanitarios principalmente. Sí, necesitamos que todos nos cuidemos entre todos, que seamos responsables. Todo está listo, que ha significado un gran esfuerzo por citar un caso, una de las líneas de trabajo. Tan solo la logística que hay que ofrecer a los diversos medios de comunicación supone toda una disposición logística muy importante, ¿no? Desde las instalaciones, el internet, etcétera, etcétera. Sí, 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 ha sido un gran esfuerzo. De antemano quiero agradecer las facilidades que en lo que corresponde a línea directa nos han dado para instalarnos. Este es un evento muy importante para Sinaloa. Y qué bueno que se dieron facilidades a todos los medios para que los sinaloenses, todos los sinaloenses se enteren de lo que va a ocurrir ahí. Y sobre todo el mensaje, ¿qué se puede esperar del mensaje del primer gobernador, digamos, de la cuarta transformación? Porque es el primer gobierno de la cuarta transformación en la historia de Sinaloa. Sí, yo creo que por parte de Rubén Rocha, próximo gobernador, ya lo ha anunciado de una u otra manera. Se espera un mensaje socialmente comprometido donde la prioridad será atender los diversos sectores en una situación de abandono social, de pobreza, etcétera. Y por supuesto, esto implica atender una línea muy significativa. La recuperación de la planta productiva, el empleo, los ingresos. Deberá promoverse, y yo creo que justamente es una de las líneas de Rubén Rocha, la activación en distintos ámbitos de las actividades que nos permitan justamente recuperar la economía, que permitan que haya más posibilidades para que los jóvenes que van ingresando al mercado laboral puedan ocuparse. Entonces, de tal suerte de que con Rubén Rocha, bueno, yo estoy convencido de su sensibilidad y su compromiso con la sociedad en su conjunto, pero como bien lo reivindica Morena, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, esta línea se habrá de expresar de manera muy rápida cuando recibamos, por ejemplo, la propuesta de la ley de ingresos y presupuesto de egreso. Yo creo que en ese sentido no va a haber mayores dificultades para atender esta línea que el gobernador ha venido reivindicando. Eso es, sí. Es que es lo que sigue, ¿no? Después de esto, pues a trabajar todo lo que da para el tema del presupuesto. Sí, vienen dos tareas importantes. La discusión y aprobación del presupuesto. Luego, por otro lado, estamos ya procesando la agenda mínima del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso. Es decir, ¿cuáles van a ser las leyes que vamos a reformar? Yo destacaría, por ejemplo, al interior del Congreso necesitamos hacer la reforma de la ley orgánica que reglamente el funcionamiento de la Asamblea de Diputados. Vamos a avanzar también a la armonización de las leyes reglamentarias de Sinaloa con respecto a las reformas federales en materia laboral, que se han dado transformaciones muy significativas. Necesitamos hacer las adecuaciones locales. Entonces, vamos a promover la revocación del mandato popular, entre otras, que sinteticen el cauce legal para consolidar la cuarta transformación en Sinaloa. Eso es. Bien, pues ahí estaremos el domingo en este reporte especial desde el Congreso. Muchas gracias, diputado Feliciano Casas. Víctor, muchas gracias. Muy agradecido por esta invitación. Reiterarle a los sinaloenses que vamos a cumplir con lo que nos comprometimos. El voto que sufragaron por todos los diputados y particularmente en lo que se refiere a los de Morena, vamos a cumplir. Rubén Rocha lo ha dicho de manera muy clara. Vamos a hacer obra social, atender lo que tiene que ver con reclamos de agua potable, de drenaje, lo que la gente tiene como sus problemas mayores, su entorno. Nosotros desde el Congreso vamos a cumplir garantizando leyes que le den cauce a toda esta posibilidad y reiterarles dos compromisos. Uno, el presupuesto tendrá carácter social. El dinero deberá servirle a la gente. Y por otro lado, afirmarles, no habrá proceso legislativo sin la participación de la sociedad. No vamos a aprobar ninguna ley sin antes escuchar a los diversos sectores implicados. O sea, esta es una ruta, digamos, ya trazada, obligada. La consulta a quienes pudieran resultar afectados con las reformas legales. Sin duda alguna. Perfecto. Muy bien. Pues hacer la justicia a los pobres me parece que es muy correcto el enfoque. Es atender lo más prioritario. Son los servicios básicos, que es calidad de vida, ¿no? Exactamente. Agua potable, drenaje, caminos. Sí. Espacios públicos. Hay muchas comunidades, por ejemplo, que tienen años que el agua no sirve. Sí, sí, sí. ¿No? La red está destrozada. Es una red que tiene 40, 50 años. ¿Y qué me dices del drenaje? Tú estuviste en campaña. Sí, sí. Estuviste viendo eso, ¿no? No. Recuerdo un caso a propósito de lo que dices. Sí. En el Distrito 3, en una ocasión, me aborda a mí un joven que me plantea que quiere un parque. Y resulta que el joven es un joven down, donde me dice que él quiere jugar y que voltea a todos lados y no hay dónde jugar. Y me pide que lo acompañe a ver la esquina de una de las manzanas y me dice, este puede ser el parque. Esas son las necesidades importantes, aparentemente intrascendentes, pero que son la esencia de la vida de la gente. Y esa debe ser la prioridad. Y ustedes tendrán mucho que ver en ello, diputadas y diputados, porque ahí precisamente en el Congreso se aprueba el presupuesto. Exactamente. Para atender estas necesidades urgentes de la población. Pues qué bueno, mucho trabajo por hacer por delante, ¿no? Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.